¿Me dice su nombre y cargo? Soy la licenciada Mara González Torres, soy directora de Cultura en la Secretaría de Pueblas Indígenas y Afros. ¿Qué están haciendo aquí en Pino Tepa Nacional? Pues estamos como parte de un convenio de colaboración que logró la Secretaría de Afrosina con Fundación Debling, que son los chicos que pueden ver, en esta campaña que se hizo, es un convenio para otorgarles a todas las personas de municipios indígenas y afros lentes gratuitos ya graduados y también se están canalizando para operaciones de cataratas. Las cirugías van a correr a cargo de la Secretaría con colaboración de Fundación Cinépolis. Entonces es importante que vengan. El día de hoy estamos en Pino Tepa, hasta las 3 de la tarde registrando a la gente, se va a dar atención hasta la última persona que alcance el turno. Y mañana vamos a estar en Santa María Cortijos, de 9 a 3 de la tarde también. El jueves vamos a estar en Jamiltepec, ahí con la presidenta municipal en el municipio vamos a estar. Y viernes vamos a estar en Cozualtepec y sábado en el municipio de Santa María Tonameca. Y los esperamos, pues ahora sí que el apoyo es para todos ustedes. ¿Cualquier persona? Cualquier persona, no importa que si vamos a hacer jornada en Pino Tepa, puede venir gente de otro municipio, se les va a dar atención. ¿Tienen que venir con algún documento o algo? Sí, cuando se les haga la entrega de los lentes, tienen que entregarnos una copia de una identificación y firmarnos de recibido. No tiene ningún costo y bueno, pues ahora sí que la atención es para todos los pueblos indígenas y afros. ¿Entonces los lentes son gratuitos? Gratuitos, los lentes son gratuitos. ¿Aquí se les hace todo el estudio? Aquí se les hace el estudio con Fundación Devlin y ellos que son los especialistas les van a estar diciendo qué tipo de graduación necesitan. En caso de que no esté la graduación que necesita la persona, se trabajan los lentes y se les entrega dos meses después. Muy bien, ¿y también se canalizan? También se van a canalizar, es correcto. Muy bien, ¿algo más que quede? Pues nada, invitarlos que aprovechen las jornadas de este convenio de colaboración que hicimos con la secretaria de Furosina y pues vamos a seguir trabajando por los pueblos indígenas y afros.